Todos conocemos a esta chica, Janet McCarley. Se ganó nuestros corazones grabando la serie I Carly de nuestra infancia. Lamentablemente no tuvo un pasado bueno y a continuación sabrás de él. Antes de que naciera, la mamá de Janet estaba enferma, pero justo cuando ella nació, se recuperó. Janet empezó a actuar en el año 2000, salió en series como Malcom el del medio y Soy 101. Fue nominada a un premio como mejor actriz invitada. Eso fue de las pocas cosas buenas que le pasó a Janet, pero aquí va lo peor. En 2007 empezó a actuar en Nickelodeon, para ser más específico en I Carly. Janet tenía problemas desde chica, ya que a sus 11 años tenía problemas alimenticios. Se dio cuenta desde pequeña que tener un buen físico implicaba abrir más oportunidades. Todo esto también influyó porque su mamá le metía cosas a la cabeza con el cuerpo y la alimentación. Janet dijo lo siguiente, me obsesioné aún más con la comida y con mi cuerpo. Vigilaba cada bocado, hice ejercicios obsesivamente. Medía mis muslos con una cinta métrica todas las noches antes de dormir. A los 18 años, la mamá de Janet volvió a enfermar y en esos tiempos seguía grabando I Carly, que fue todo un éxito. Janet tenía un contrato con Nickelodeon y no podía dejar las grabaciones, mientras su madre estaba en cama enferma. Janet daba dinero para ayudar en su casa, no podía dejar I Carly, porque con eso ayudaba. Aunque la actriz dice que se avergüenza de salir en I Carly, no le gustaban los roles que interpretaba. Esto lo dijo Janet, hice los programas desde los 13 hasta los 21 años. Ya a los 15 me sentía avergonzada, pues mis amigos me decían, oh genial, estás en este programa de Nickelodeon. Era embarazoso, imagino que es una experiencia muy diferente si estás orgulloso de tus roles y te sientes satisfecho por ellos, pero no era mi caso. De igual manera, con la poca información que se conoce y lo que ha contado Janet es que Dan Schneider tuvo que ver en algunas etapas difíciles mientras grababa I Carly. ¿A qué se referirá? Todavía no se sabe, aunque es algo dudoso, porque en algunos capítulos de I Carly Janet muestra los pies y todos conocemos que a Dan le gusta eso. ¿Piensas que Janet tuvo un pasado terrorífico? Házmelo saber.